Pero mira cuánto pinche arbol hay a la verga y a la gente le vale verga, güey. Puta madre, güey. A todo esto, todo empezó, güey. O sea, también tomó más revuelo el querer hacer esto porque apenas vi que todo mundo se andaba burlando del árbol de DJ Mario. O sea, es que el DJ Mario es un, para que no lo sepan, es un streamer youtuber muy famoso de muchos años de puro FIFA, güey. Este güey es el FIFA, es así el definitivo, güey. El definitivo. Y entonces en directo hagan de cuenta que puso un pinche árbol, güey. Y ¿dónde está su chingado árbol, güey? Puso un árbol y ese árbol, este, pues todo mundo le dijo que estaba bien mierda y que estaba bien jodido y que mejor lo tire a la verga. Y que si tiene tanto varo, ¿por qué no pone un pinche árbol más decente? Y así, güey, miren, acá está el árbol. Ahí está el árbol, pero mira, la neta, güey. Es que yo creo que el pedo, güey. El pedo es que los españoles son fresones, güey. O sea, porque como que los españoles sí se avientan más comentarios así de, Tío, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es esa basura? Y pues uno dice así de, ah, qué mamón, qué mamón aquí en México. Así de, ah, no me estés criticando. Pero en España, pues, como que el nivel es más alto así de dinero y acá se derrocha más feria o yo qué sé. Y entonces sí lo criticaron. Yo la neta, si lo hubiera visto, a mí me vale verga. O sea, te lo juro, yo lo veo y te soy muy sincero. Yo no le veo nada de malo, pues, pues se ve, pues acá medio, medio así de ese árbol que venden en el aurrera para salir del apuro y chiquito y así. Pero pues la neta yo no le veo el pedo, güey. O sea, güey, pues nomás es de adorno y para ponerlo de fondo y así yo no lo vi tan mal, güey. Pero todo el mundo así diciéndole que estaba bien mierda su árbol. Miren, acá está el árbol. Quizás en el baño. A ver, el árbol, el árbol en sí mismo está bien. Es verdad. Miren por qué se burlan. Quita esa mierda de árbol. ¿Váis notando perdientes del árbol o del directo? Quita esa mierda de árbol. ¿Váis notando perdientes del árbol o del directo? Con ese árbol. Y se envergó, pues, acá de que le decían que su árbol era un brócoli y así. Y que estaba bien chafa y así. Les digo, o sea, repito. Yo la verdad no le vi nada que estuviera enteramente mal o así, pero... ¡Pero cómo para eso, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se ardió. Se ardió. Oye, pensé que eso donativo era para mí. Ah, ¿sí era para mí? ¿What? ¿Qué? Ey, espera. Es que como estaba viendo un clip de un directo y luego sonó el sonido de los beats, me confundí mucho a la verga. No, pero sí era para mí. Pero bueno, el punto es ese, pues. Y, pues, también por eso dije, a ver, vamos a ver los árboles de los subs. La neta, pues, se ve, por lo poquito que he visto, se ve que están más buenos los de los subs. ¡Mira! ¡Mira! Y se quejaron del del DJ Mario, güey. O sea, es lo que te digo, güey. O sea, es que, o sea, pues, a mucha gente le vale verga y, pues, uno nomás pone un árbol por cumplir, pues, ahí con... Pues, por poner un adorno y que no estorbe y que esté fácil de demandar a la verga en cualquier momento, pues. O sea, ¿qué tiene a la verga? ¿Esto qué es?